¿Qué tal amigos? Yo soy Nacho, me dicen el monaguío musical y en esta ocasión estamos saludando desde Ajoloapan, que pertenece al estado Hidalgo de México. ¿Estado en México? Ajoloapan, Estado de México. Me encuentro en compañía de Milcas el Duendes. Sí, primero, soy yo. Tuvimos el gusto y la oportunidad de saludarlo a través del chat y bueno, hoy estamos haciendo el doble voz personal. Tenemos mi camión aquí estacionado a la orilla de la carretera y pues me trajo a conocer aquí a donde filmaron la película el misterio de Ajoloapan y luego le vamos a dar más detalles de eso. Sí, fue con el fantasmón. El compañero amigo Luis Felipe Calleja, el fantasmón desde la ceniceta de Ensenada, California, donde mandamos un saludo para él y para toda la familia. Milcas, un placer, un gusto saludarte. Un placer y el gusto y el honor de seguir como trailero, cachimbero y aquí estamos dentro de tu casa. El día que gustes, el día que gusten a toda la banda, el día que gusten a un telefonazo, un breakazo y ahí estamos para que se les ofrezca. Eso es todo, ¿no? Pues muchas gracias por el ofrecimiento, Milcas. Milcas es un compañero, es trailero también, ahorita no está trabajando por cuestiones de salud, pero ya lo veremos más adelante. Vamos a escuchar de quién es, de dónde es, de dónde vino, para dónde va y qué es lo que hace, como dicen los filósofos, los historiadores. Yo, mi nombre es Milcas el Duende, unos me conocen como Juan Carlos. He trabajado en TDR, en Truca, en Faes, pero no el mismo tuyo. Ah, en Faes. En Faes, en otro Faes. Ajá. He trabajado en, al otro, ¿no te acuerdas? Ese mismo en Cemex. Ahí mismo. Ahí mismo. Hemos andado por varios lados y gracias a Dios fue un sueño de, siempre de niño, de chiquito no, porque chico chiquito, pero de niño fue un, fue mi sueño. fue mi meta en la vida, ser trailero. Me doy gracias a mi Dios Padre que se me cumplió, a mi Madre Santísima me ayudó y soy trailero de todo corazón. Eso es bueno, Miquel. Llama Juan Carlos, ¿es tu nombre? Es mi nombre, Juan Carlos. ¿Qué edad quieres? Tengo 33 años, empecé a los 19 años de, de, de chofer, con licencia, ya reconocido, y a los 17 como, 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 chofer, pero, no, como chofer, pero sin licencia. Sin licencia. O sea que, ¿a qué edad empecé a manejar? ¿A qué edad te enseñaste? A los, a los 17, a los 17 años empecé como, como mudancero. Como mudancero. ¿Quién te enseñó? ¿Tu papá? No. ¿Un amigo? ¿Vegino? Amigos, que subía con amigos, conocidos. ¿Y aquí mismo de Apolota? Aquí mismo del pueblo. Del pueblo. Y como trailero me enseñó José Luis, José Luis y Juan Antonio, Juan Antonio Venegas, de Terriblín, un saludo también para él. ¿Dónde anda él? Él anda en TDR, en la TDR. Trae una, el 1047 que fue mi portable, es el que ahora trae él, en TDR. O sea que te lo quitó. No, se lo dejé. ¿Usted lo dejé? Se lo dejé. Para él, él, gracias a él, yo, yo fui ya trailero. Yo empecé como mudancero y gracias a él, sus enseñanzas de él, y todo, que me echó la mano, ahora fui, fui trailero. Trailero. Trailero, cumplí mi, mi meta en la vida, de ser trailero, y es lo más bonito que tu fíjense. Según tu perspectiva, pues ya ves que, generalmente el papá es trailero y, si no todos los hijos, algunos cuantos, a veces ninguno le dan el oficio, y, pues, a ellos no se les dificulta, nada, pero según tu perspectiva, según tu punto de vista, ya que no tenías nada hecho, señor, ¿te fue difícil lograrlo? No. No me fue difícil, porque siempre fue mi sueño, y cuando tuve la oportunidad, estaba en el grande mundo, y, cuando yo eché mi primer, bueno, cuando yo hice mi primer viaje, en un mudanza, fui a Puebla, y no sabía, ni dónde quedaba a Puebla. O sea, ¿te lo dieron, y te dijeron, vete? Me dieron mi guía, Rogi, ¿sabes llegar? No, nada, te voy a por aquí. Pero ya sabes cómo es bien. Manejarse sabía al 100%. Manejarse sabía. Bueno, y, bueno, o sea, vamos a irnos a tu época de aprendizaje. ¿Cómo es que te hiciste de amigos que conducieran el camión? Porque aquí en el pueblo, hay una empresa que anteriormente era Tensa, Tensa, que era mudanza de los chavos que fueron de mi edad, o sus hermanos que me conocían por, o sea, por la escuela, me iba acercando ellos, iban a hacerles comentarios de cómo era por allá, y preguntar sobre la carretera, que era lo que me interesaba, y por medio de ellos fui conociendo un camión, cómo se manejaba, velocidades. Entonces, cuando hacía el taller en el pueblo, me subía con ellos aquí en el pueblo, y ya me soltaban mi carro un poquito a poquito, así fue como aprendí. Así fue como aprendí. Entonces, vivir en un pueblo donde hay personas que conducen camiones, tener a sus hermanos de amigos, es un medio para, es un medio que tú aprovechaste para acercarte y hacer una amistad con ellos, porque la amistad la tenías con sus hermanos, no con ellos, ya conociste a sus hermanos y conociste a ellos, entonces esa es una opción que tú aprovechaste para conocer a esa gente, conocer a esas personas, y que ustedes mismos pueden aprovechar para acercarse, porque es muy difícil en la actualidad debido a la, a la delincuencia que hay, a la inseguridad, es muy difícil que alguien te diga, o sea, tú a lo mejor lo puedes hacer, o sea, por ti no queda, a lo mejor la empresa te lo prohíbe, pero si alguien llega y te dice, oye, te ayudo a lavar el camión, te lo limpio, no le hace que no me apagues, lo único que quiero es tener contacto con el carro, tú, ¿qué dices? Echale, y a lo mejor, en ese momento en que te lo está limpiando, que te lo está lavando, aprovecha para tener una, entablar una conversación contigo, y esa conversación, bueno, pues, quién eres, de dónde eres, de dónde vienes, para dónde vas, y quién soy yo, pero para eso tienes que tomar, tienes que tomar en cuenta los aprendices o los prospectos a conducir caminos en el futuro, que para eso influye mucho la personalidad, o sea, no queremos modelos de traileros, pueden ser altos, pueden ser chaparros, hay talleres, pueden ser feos, pueden ser, veanme a mí, pueden ser bonitos, no queremos modelos, no queremos escultura, ni nada, pero simplemente que no lleguen, no sé, o sea, de aspecto solo, de aspecto 조� Aldrin, yo he, he, bueno, me he dado la oportunidad, mi Dios Padre, me han acercado, no digo mucho, pero sí que tengo, por ejemplo, Javier Morales, el Rompecorazón, M suogeo Morales, El Rojo, Andelmo, todos son hermanos. Se me han acercado, por ejemplo, en el Yaqui, que anda en Truca. Y van en el Pacheco, que anda en Truca. Se han enseñado, fueron autobuseros. ¿Locales? Sí, foráneos y locales. Se han acercado a mí. Se han enseñado a manejar, no, porque ya traen su estilo de manejar. Pero les he dado la posibilidad de que me agarren el portable, se les den las tres, los llevo de viaje. Les ha llamado la atención. Yo pienso que para que alguien sea trailero, lo primero que debe tener es... El corazón. Que sienta el carro. Sí, así es. Se deben de fusionar, ser uno mismo. Porque mientras más grande es el deseo que tienen ustedes de aprender, es más fácil, no se les dificulta. Obvio, es como todo. Es como todo. Al principio, no se ha monitoreado. Hay quienes lo utilizan ya nada más como último recurso, como un recurso para trabajar y llevar alimento a su casa. Exacto. Yo soy de la idea que para hacer algo así, con corazón, ser trailero. Todo se va dando en la vida. Todo se va dando ahí mismo. Que en la actualidad está cada vez más difícil la situación, pero de que es bonito, de que ganas trabajando bien. Si trabajas bien y te diviertes bien, no hay más que les pidas en la vida. Tienes la oportunidad de llevar a tu familia, de que conozcan las ciudades, conozcan tradiciones, costumbres, tienen la oportunidad de todo. La naturaleza, mira lo que tenemos aquí. A lo mejor para algunos parece un simple pozo, pero tienes historia, ¿no? Ya la contaremos en otro momento. En ese hoyo encontraron unas carretas con armas, pero fue el tiempo de la revolución. El hoyo ese que tenemos ahí, la salida está como a 50 metros de la grado. Se encontró por el lado contrario. O sea, por allá. Este hoyo tiene... O sea, aquí tiene una historia, por eso fue que decidimos traer a... a conocer a Armona. Este es el famoso rancho del Cusontle. Gracias a Dios, Padre. Ahí estamos aquí. ¿Qué las hiciste? Estos terrenos eran propiedades de él. ¿Cuando las encontraron era propiedad tuya o no? Sí. ¿Y qué hiciste? Que las llevaron los de la enal. Los de la enal. ¿Quieron algo? No, no. Quieron algo. Propiedad de la nación, ¿qué hiciste? Después de tantos metros aquí abajo, ya es propiedad de él. ¿Así? Ya valió que ya estuvieran empezado a rebanar desde arriba. Bueno, señores. Estamos aquí. No con el afán de repetir lo que una y muchas veces hemos dicho. Pero, a veces no tienen... Pues ya tengo 119 videos. Este va a ser como el 121. A veces no tienen la oportunidad de ver todos. Es por eso que en algunos de los videos repetimos lo que tantas veces hacemos. Últimamente yo he estado viajando a pegar para el lado de Manzanillo y me he encontrado con la sorpresa de que hay muchos compañeros que son abusivos en su manera de conducir el equipo. Porque trae un equipo grande o qué sé yo... O no sé... Fíjate que allá por Manzanillo saliendo de Tlaxomulco agarrando la libre luego, luego... me paré a orinar yo. No te voy a decir que estaba sobre la carretera, tampoco te voy a decir que estaba la parte de abajo, pero pasaba perfectamente en el trailer. y este individuo, y este individuo, vas a creer que tras el dinero vino yo, me subió al carro, metí la válvula de estacionamiento, metí el carro, direchito lo vi que venía hacia mí con la intención de chingarme. O sea, ¿qué trae este loco? ¿qué trae este tipo? Pues mira, la intención de él fue llevarme al espejo y no me lo llevo nomás porque ya estaba yo arriba del carro, lo único que hice es meter la trompa más del carro, si no se lo llevan. Y ese fue un pachicolero allá de la zona, no sé si sería de Guadalajara, sería de Colima o sería de Manzanillo, pero a mí me pasó esto saliendo a Tlaxomulco agarrando la libre luego, luego, para Ciudad Urmán. ¿Qué opinas de estas personas? Es que lamentablemente hay operadores y choferes. Ajá. El que tiene educación, el que ve, no ve, con distinción un mudanza, un autobús, o un trailer, o un Thornton, es un operador. El que tiene una educación para manejar. Aquí en mi pueblo tenemos una palabra que dice hay que ser puercos, pero no tantos pudos. Yo también digo hay que ser coches, pero no tantos pudos. Entonces, yo opino de esa forma de manejar. que si llega el momento que a veces se nos va la viola por el cansancio, o uno hace una que otra tontería, pero ya adrede, pues no tiene... Pues yo siento que esto fue adrede. Entonces, son personas que no se ponen a pensar que hay alguien que nos espera en la casa de ellos y hay alguien que nos espera a nosotros en nuestra casa. Exactamente. Porque, tengamos en cuenta que, bueno, en el caso mío, pues nomás me iba a tumbar el espejo ya, pero, señores, en su manera de conducir, como lo dijo él, se muestra la educación que tienen. O sea, si esa es la educación que tienen aquí afuera, ¿cómo estarán en su casa? Exacto. ¿Cómo serán los hijos? O sea, es una consecuencia que todo el tiempo está latente. Imagínate, la manera agresiva de conducir. Imagínate, si esa persona enseña a alguien que inocentemente le dice, oye, escéame que me diga, ¿qué educación le va a dar? No tiene, no tiene. No va a andar de agresivo todo el tiempo, va a andar haciendo puras pendejadas en carretera. Tiene fácil esa, la situación, entonces, hay que crear un poquito de conciencia, por ejemplo, nuestra basura, yo me he tocado ver compañeros que van en la cartera y pum, para afuera al envase de Coca-Cola, ¿no? O que se orinan en los envases y pum, para afuera. Hay que hacer conciencia, ¿a qué mundo le vamos a dejar más cositas? La de por sí la gente ya nos trata como drogadictos, nos trata como juriegos, somos un granito negrito en la sociedad. Somos un mal necesario, pocas palabras. Entonces, no hay que darlo de mostrar, si lo somos hay que resguardarnos un rancito. Por ejemplo, yo soy de los que acostumbro guardar mi basura dentro del camión. Ahí traigo una bolsa también yo colgada ahí. Y en cualquier moto de basura una caseta, una gasolinera, pum, ahí está. Así es. Hay que tener un poquito de educación y esa educación hay que enseñarse a nuestros hijos para el día que quieran ser playleros con esa misma educación. Que lo hagan con respeto, vayan guiándose. Ética, profesional, porque... Que lo hagan como profesión, porque es una profesión lo que tenemos. Y es una responsabilidad muy grande, como todo. Y si nosotros, todo se pararía. Y así es. O sea, por eso lo dije hace rato, somos un mal necesario. A lo mejor somos unos puercos, a lo mejor somos, como ya lo dijiste hace rato, drogadictos, pero hay quienes lo hacen por trabajar, por cumplir con el requisito y el tiempo que el cliente exige y el tiempo que la empresa te da. Mira, yo hace tiempo conocimos con unos amigos, amigos, entre comillas, yo llegué de viaje y estaban tomando cerveza y me dicen hola pinche marihuana. Yo cuando le marihuana lo hago para trabajar, no lo hago como que para hacer. Y el que dice que no le ponen una albañera a pegar algo y mezcla, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo lo hacen? Hay nomás hay que ser como seamos, pero hay que tratar de superarnos un poquito más, tanto en educación y en convivencia. Todos somos lo mismo detrás de un volante. Hay que sabernos respetar, hay que sabernos ayudar y también no hay que ser abusivos porque hay quienes ayudas y nomás estamos buscando la forma de entregarte. ¡Echínate! ¡No, gracias! ¡Gracias! No, no, no son mal gracias que son 500 pesos que te dicen, ¿no? Sí, sí, sí. O que si no me quedé sin diesel no traigo dinero más adelante los encuentro y ya poniendo al médico o lo que tú quieras, ¿no? Sí. Entonces, dejo por situaciones como esas encuentras a alguien que de verdad no necesites y dices ¡No, ahora ya vamos! ¡No, ya no! Ya no le damos nada. Pero sí hay que ser un poquito más de conciencia y más que nada pensar que alguien está estudiando en nuestra casa. Más que nada porque muchas veces los accidentes los casamos pero no tomamos en cuenta que nos vamos a llevar a la gente y que incluso debemos entregar la misma la propia vida ahí mismo todo por una pendejez por una final de tiempo que se yo. no tiene mucho yo en el 24 de septiembre me activé en Mamolique y todo fue por error del otro yo salí perjudicado y veme estoy ahorita en capacidad ¿por qué? Por descuido y responsabilidad de otro compañero entonces no muchos dicen que son pendejos yo digo que no son pendejos nadie es pendejo que alguien sea distraído es diferente pero no o confiado también porque muchas veces hubo 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 daños muchos daños que lamentar mi portable se quemó entonces por un descuido hay que ser conscientes compañeros sean conscientes siempre una opinión que les doy un consejo que les doy siempre agradecer a Dios Padre que todo lo que pase sea bueno sea malo él sabe por qué por lo que nos da ¿no? por algo pasan las cosas así es monedio señores la vida es como la flama de una vela la vida la tenemos prestada se la prestan a mí se la prestan a él el cuerpo es como el departamento que aloja el alma que aloja la esencia de ustedes mismos es una flama de una vela que en cualquier momento a cualquier hora y en cualquier lugar se puede apagar de modo que cada momento cada día cada tiempo y en cada lugar que estemos sobre todo la familia pues hay que disfrutarlos porque ya me contabas hace rato que tu chavo que se llama Yafet que es el que está detrás de la cámara hoy está haciéndole el camarógrafo ¿cuántos años tiene? tiene 10 años tiene 10 años no lo disfrutaste nada más estuviste en su nacimiento pero venías y lo veías cada 3 meses tampoco él te disfrutó en ocasiones hay que hacer los sacrificios duelen cuestan se sienten feos pero cuando se hace por un propósito que es el bienestar de ellos se disfruta más se disfruta más aunque eso te cueste estar lejos de ellos pero se tiene que hacer o sea por el bienestar y por la mejoría por darles todo por ejemplo habemos compañeros que quieren estar la navidad el año nuevo que son fechas bonitas en sus casas yo siempre dije mi forma de pensar para qué estoy con mi familia si no nos voy a llevar nada no vamos a tener nada en la mesa que ellos tengan en la mesa aunque yo ando yo por allá y yo creo que es lo que todos buscamos el bienestar de nuestra familia por eso andamos laburando porque somos creleros de cachimberos de corazón y porque todos buscamos el bienestar de nuestra familia así es señores el tiempo se está prolongando yo tengo que continuar mi viaje yo soy Nacho Monello Musical me pueden encontrar en mi cuenta personal de Facebook como ingenieros de navegación terrestre también tenemos una página de creleros cachimberos de corazón en Facebook nada más así busquen los traileros cachimberos de corazón denle un like y ya están dentro de ellas como les digo mi cuenta personal es ingenieros en navegación terrestre los invito a visitar también mi espacio que es el espacio de ustedes creado para todos ustedes para expresar y dar a conocer la opinión de cada uno de los compañeros como en este momento lo estamos haciendo los invito a visitar en www.traileroscachimberos.dk yo espero en mi página es Milkas el Duende ¿la cita es en Facebook? en Facebook en Facebook en cuenta de Facebook es Milkas el Duende ahí puede ver una fotografía de los portables que he traído y para ser su amigo como hasta ahora lo sigo haciendo un saludo que quieras enviar a alguien a la familia a los cruceñeros el saludo es para mis hijos ellos no saben que son toda mi vida y en especial para el fantasmón es mi compadre es mi compadre no nos dejes este tipo la vez pasada me tocó conocer el bicho y si si me pueden este es mi compadre el fantasmón a mi hermano el perriblín que fue el que me enseñó a toda la banda todos los que andamos detrás del volante siendo traileros cachimberos de corazón bendiciones con el buen gusto y el buen placer yo sigo siendo Milkas el Duende yo sigo siendo Nacho el monedio musical y bueno pues no mando saludos a nadie porque tanta gente que me pide que le mande saludos gracias un saludo y gracias a Gafet por estar ahí detrás de las cámaras y bueno pues ahí estamos pendientes desde Acolopan estado en México yo soy Nacho Milkas el Duende con el monedio musical ¡Gracias!